Bueno aquí estamos bajando a ver al grupo de octubre y detrás de mí se ven dos profesoras guapas entonces bajamos a la plaza que está aquí y ese edificio es el edificio del ayuntamiento y también de la policía entonces vamos a ver al grupo de octubre Ana, la última semana del año, ¿cómo lo ves? Madre mía, es que no se puede salir borracho de verdad que lo sepáis, es que es la tercera toma Pues estamos encantadas de conocer este grupo nuevo, ¿verdad? Sí, sí, sí Y vamos a conocer a, bueno, ya conocemos a dos personas, ¿no? del grupo Creo que a Nick y también a Andy Rosemary, Graham Sí, cuatro personas Pues yo veo a un grupo allí, yo creo que tienen que ver con Lightspeed Spanish, algo que ver con Lightspeed Spanish, vamos a ver Un grupo allí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mira un grupo Mira el grupo, el grupo E Mucha gente, mucha gente, aquí el grupo E Aquí tenemos a Ana haciéndose un café, preparándose un café y también a Mick, Mick haciendo un té, un té Aquí el grupo 2A, aquí descansando un poco Aquí el grupo 2B, también en un descanso Hola 2B Y aquí el grupo avanzado, hola grupo avanzado Hola, hola, estamos en el descanso Hola, 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 aquí estamos con Cintia, con Ana y con Elena Hola Elena está con nosotros por primera vez, ¿Qué tal Elena? ¿Qué tal las clases? Muy bien, muy divertido y al final como estamos jugando, se pasa rápido, nos estamos conociendo hoy y muy bien Qué bien, qué bien, y Ana, ¿qué tal las clases? Oh, fenomenal, fenomenal, yo les pongo en un aprieto, tienen que sobrevivir en una isla y bueno pues hemos encontrado cosas muy interesantes, muy divertido la verdad ¿Qué es lo más interesante que habéis encontrado en la isla? ¿En la isla? Bueno, la verdad es que era muy gracioso porque había un alumno que decía que una pelota de fútbol era una cosa imprescindible en la isla Bueno, mira la película de Robbins, ¿cómo se llama? Tom Hanks Ah, bueno, ¿qué es? ¿Ese sin la pelota? ¿Era una pelota o un coco aquí? No, era una pelota Era una pelota, bueno, sin la pelota no hubiera sobrevivido Bueno, pero es que no estabas solo, estábamos todos en la isla Pero Ana, entre tú y una pelota, chica No hay mucha diferencia, ¿no? Total La pelota, ¿no? ¿Y qué tal, Cintia, tus clases? Yo muy bien, yo también les estoy dando caña Ajá Hemos empezado con un repaso general de muchas cosas y bien, algunos con ojos como platos, otros más cómodos pero bien Hoy es lunes, así que vamos a ver la cara de pánico en muchos, sí, qué bien Bien, yo con la gramática, como siempre, y hemos hablado de los usos de C hoy Oh, wow Sí, sí, hemos hablado de gustar también, con los principiantes Usos de C y gustar el lunes Sí, sí, a por ello Estábamos hablando de un gesto, ¿vale? Puedes hacer el gesto, explicarme qué es el gesto El gesto es este ¿Vale? ¿Y qué significa si alguien lo hace? Pues esto significa huevón Huevón O huevona O huevona Si es una mujer Sí Y lo que significa es que es una persona, a veces puede ser una persona vaga Pero a veces también puede ser una persona como muy tranquila, como venga, eres un huevón, date prisa Vale ¿Sabes? No seas tan tranquilo Y es una metáfora, ¿no? ¿Qué quiere decir sobre eso? ¿Qué? Explícalo Pues On 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 Es encima Es un sufijo Sí Es un sufijo que ponemos Sí Para algo grande Pues Huevo Si le pones a un huevo, que también hace referencia ¿Pero qué es un huevo, Ana? Es que no explica bien la cosa Ana, pero explícalo bien ¿Qué es un huevo? A ver Ponlo en contexto Los huevos, de forma coloquial, son los testículos masculinos Vale No binarios, ¿no? Los testículos Yo aquí con mis testículos femeninos Mis testículos masculinos Por trigo Sí, sí, vale, vale, vale Ya has entrado en él Yo qué sé Ya habla como los clubres, a ver Me estoy poniendo nervios Me estoy poniendo nervios Quiero ser correcta y me estoy poniendo nervios Hay que ver Son los testículos masculinos Son los testículos Son los testículos Sí Entonces, si a huevo le pones on Son grandes Son grandes Son grandes, sí Y se refiere a que una persona con los testículos grandes tiene dificultad para moverse Por ejemplo, ¿cómo se movería? Imita huevos No, imítalo Joder Imítalo tú Pues No te pures responsabilidades, Ana Pues eso, una persona excesivamente tranquila Excesivamente Que sale Pues muy bien, muchas gracias, Ana Que sale de listazo Vale Oh, joder Joder Qué mala leche tenéis Muchas gracias Ana 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 La última semana del año ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? La veo fenomenal ¿Sí? Sube la cámara Vale Otra vez Ana Otro ángulo La otra La última semana de octubre No, coño A ver, a ver Ana